Presentamos, Entrevista ¿Tendrá que pasar por el tema de la Comisión de Fiscalización o no? Bueno, precisamente el día de ayer la Comisión de Fiscalización aprobó por unanimidad el informe que recomienda la continuación del juicio político ya en el Pleno de la Asamblea Nacional en contra del Superintendente de la Comunicación. Consideramos que es absolutamente justificado. Todas las pruebas de cargo presentadas determinan que él deba ser sentado en el banquillo de los acusados y que, en mi opinión personal, que deba ser censurado y destituido siendo un referente principal del correísmo por vanidoso, por prepotente, por abusivo en contra de la libertad de expresión, en contra de comunicadores y en contra de medios de comunicación en este país. De acuerdo a la normativa, ¿qué plazo tienen para llevarlo al Pleno de la Asamblea Nacional? A partir de la entrega del informe que se lo realizó en la misma noche de ayer al Presidente de la Asamblea Nacional. O sea, ¿ya se lo entregaron? Exactamente. El día de ayer aprobamos el informe y se procedió a la entrega al Presidente de la Asamblea Nacional. El Presidente tiene cinco días para convocar al Pleno y en el Pleno procesar ya los argumentos tanto de los solicitantes del juicio político como de él como acusado. ¿Estamos hablando esta semana o de la próxima entonces? Debería de ser esta misma semana, pero a más tardar podría ser entre martes o miércoles de la próxima semana. ¿Hay todos los argumentos establecidos por parte de quienes se propusieron el juicio político? Absolutamente. Las pruebas de los acusadores son determinantes. Todos los ecuatorianos y ecuatorianas conocemos lo que sucedió en el ámbito de las funciones desempeñadas por el señor Carlos Ochoa como principal referente del correísmo en la persecución a la libertad de expresión. Todos conocemos los abusos que se cometieron y dentro de ellos la propia Contraloría General del Estado ha determinado ya en un informe la destitución, como también existe una prueba absolutamente contundente que tiene que ver con la alteración de una ley. Él hizo el papel por encima de los legisladores, por encima de la Asamblea Nacional, para acomodar una ley a su conveniencia y en base a eso inclusive sancionar a medios de comunicación en este país. Vamos al otro tema y es este audio que fue revelado días atrás por el fiscal. ¿Se pelearon los compadres, Asamblea? Bueno, lo que viene ocurriendo en el país simplemente es una confirmación de lo que los ecuatorianos y ecuatorianas ya conocíamos, pero que obviamente de la boca de ellos mismos ahora estamos conociendo y nos estamos dando cuenta de todo lo que ha ocurrido en la famosa década de la Revolución Ciudadana, que no es otra cosa que la confirmación de que estuvimos gobernados por una mafia, que estuvimos gobernados por una banda de delincuentes que ahora que se han peleado, ahora que están cuidando sus espacios y ahora que han entrado en una especie de ajuste de cuentas, obviamente empiezan las acusaciones entre ellos y que confirman y reafirman lo que todos los ecuatorianos ya sabíamos, que es que en este país, a partir de la construcción de un proyecto de impunidad, lo que se hizo es asaltar los recursos del Estado ecuatoriano, los recursos de los ecuatorianos, a cambio del hambre, de la miseria que atraviesa el pueblo ecuatoriano. ¿Cuál es el camino que se tiene que seguir ante esta situación en la que comienzan a generarse ya voces de, como decía la noche de ayer el Presidente de la República, dar un paso al costado a los implicados en el audio, renuncia o destitución del Presidente de la Asamblea? ¿Cuál es la posición suya o del Movimiento Unidos por Pascas? Mire, aquí hay dos cosas. ¿Cuáles? La primera, al respecto exclusivamente del audio, desde luego que una vez que los funcionarios, tanto el Fiscal General del Estado como el Presidente de la Asamblea, han perdido la confianza de todos, inclusive ahora el Presidente de la República, que aunque tarde, pero ya se ha pronunciado, deben de renunciar los dos funcionarios, los dos funcionarios... Renunciar. Renunciar. Pero desde luego, si aquello no ocurre, ¿qué es lo que corresponde? Corresponde a los organismos correspondientes tomar las decisiones, en este caso a la propia Asamblea Nacional. Este legislador votó a favor del cese de funciones del Presidente de la Asamblea Nacional y de una reestructura total de esa Asamblea, que no viene trabajando adecuadamente en beneficio del pueblo. Y en el caso del fiscal Carlos Baca, el Consejo de Participación Ciudadana debería de actuar inmediatamente, en razón de que él tampoco ha expresado su voluntad de renunciar. El siguiente camino es precisamente lo que he señalado, la necesidad de que el Consejo de Participación Ciudadana empiece a funcionar lo antes posible, y empiece a funcionar realizando las evaluaciones que corresponde a los funcionarios de las instituciones, principalmente de control, en la finalidad de garantizar lo que el pueblo ecuatoriano se pronunció el 4 de febrero, que es la descorrealización del país para brindarles independencia, brindarles imparcialidad a esas funciones que permitan investigar a fondo todos los eventos de corrupción que se han venido denunciando durante todo este tiempo, y que nos conduzcan no únicamente a los responsables secundarios, sino a los responsables principales. Y en este caso, como sucedió el día de ayer, con la denuncia presentada por César Montufa, que se llegue hasta el jefe de la banda, que se llama Rafael Correa Delgado, que es el responsable de la construcción del proyecto de impunidad que se lo realizó en el país, y que es el responsable inclusive de decisiones que se tomaron desde la presidencia de la República, como es la firma de decretos de emergencia que permitieron dar los contratos a dedo y llevarse en la plata de los ecuatorianos y ecuatorianas. Bueno, le decía yo cuál es la posición suya, si renuncia o destitución del presidente de la Asamblea. ¿Lo van a tener que escuchar hoy o no? Desde luego, aspiramos de que el día de hoy existe una resolución al respecto, pero lo ideal, por el bien del país, ahí sí, en defensa de las instituciones, en defensa de la institucionalidad, en defensa de la democracia, debería de renunciar. Su presencia afecta a la institucionalidad y a la democracia. Y si no sucede, desde luego, que se le debería de cesar las funciones desde la Asamblea Nacional. Asambleísta. Y si renuncia quien asume la presidencia, ¿qué dice la normativa? Miren, nosotros por ello hemos planteado la necesidad, y yo voté por ese proyecto de resolución, en donde se resolvía la necesidad de una reestructura total de la Asamblea Nacional. Ya, pero si no se dio paso a eso, ¿qué es lo que ocurriría? Podemos volver a insistir. O sea, el hecho de que no se haya dado paso... Ya, pero hasta tanto, ¿quién asumiría la presidencia de la Asamblea? Desde luego, le corresponde a la vicepresidenta. Viviana Bonilla. Exactamente. Pero si existe una resolución del Pleno de la Asamblea Nacional para una reestructura total, se debería de proceder de inmediato. ¿Y la normativa no dice que con la destitución se elige a un nuevo presidente de la Asamblea? Sí, se debe de elegir un nuevo presidente de la Asamblea. ¿Qué prefiere usted, renuncia o destitución? Pero aparte de eso, tenemos otros problemas en la Asamblea Nacional. Yo no digo que los otros son fundamentales, me refiero a lo que usted está señalando. La reorganización de las comisiones, eso es sin duda que ustedes lo han planteado desde algún tiempo, y lo ha entrevistado usted sobre este tema. Pero a este tema específico, el de la renuncia o la destitución. Mire, nosotros... ¿Por qué hemos planteado el tema de la reorganización? Porque tenemos una Asamblea paralizada. No, totalmente de acuerdo. Yo tengo un juicio político planteado al superintendente de bancos, Cristian Cruz, que ya está alrededor de tres meses allí. Sí, tres meses. Y no se ha dado paso por parte del Consejo Administrativo de la Legislatura. Entonces, no podemos continuar con una Asamblea con esas características. Igual sucede en muchas de las comisiones. Entonces, si estamos cuestionando el funcionamiento de la Asamblea Nacional que no responde al interés nacional, por favor, vamos a la reorganización. No hay una alternativa. Y lo otro, ¿quién investiga a quién cuando todas las autoridades están cuestionadas? Pero, por eso, precisamente, desde la Asamblea Nacional, nosotros por mutuo propio debemos tomar las decisiones para a esa Asamblea Nacional ponerla a caminar. Y desde el ámbito de las instituciones de control, lo tiene que hacer de manera inmediata ese Consejo de Participación Ciudadana que es lo que lo elegimos. ¿Eso en lo político y en lo jurídico? En lo jurídico, desde luego. ¿Qué? Con los cambios que se debe de hacer desde el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Quién investiga a quién asambleísta? Porque hay una desinstitucionalización. ¿Quién hace o no? Mire, es que tenemos que proceder de inmediato con el tema de la Fiscalía. ¿Pero quién investiga a quién asambleísta? Y en el tema de la Fiscalía no pueden estar al frente de las investigaciones. Ni el fiscal, ni la fiscal subrogante. Porque, obviamente, ellos han sido señalados en todo este ajuste de cuentas que se está dando. Y en el tema del propio Consejo de la Judicatura, nosotros hemos planteado la necesidad que también, de manera inmediata, el Consejo de Participación Ciudadana actúe. Por ahí deberíamos empezar asambleísta. Desde luego que sí. Pero, mire, nosotros habíamos planteado en el mes de octubre, me parece, o en el mes de septiembre, también un juicio político a Gustavo Yal y al Consejo de la Judicatura. Juicio político que el propio Cal no dio paso con argumentos realmente sin sustento nos archivaron el juicio político cuando a ellos les correspondía exclusivamente analizar pruebas de los requisitos, no las pruebas, porque eso le corresponde a la Comisión de Fiscalización. Sin embargo, archivaron ese juicio político y seguimos con un Consejo de la Judicatura que no responde al interés nacional de transparencia, de imparcialidad, de independencia. En ese marco, nosotros sí exigimos que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, fruto de la voluntad del pueblo ecuatoriano expresado en las urnas, se pronuncie inmediatamente, actúe inmediatamente, accione inmediatamente, para garantizar precisamente de que podamos contar con una justicia independiente, imparcial, honesta, transparente. Asambleísta, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muy amable, gracias. Raúl Tello, Asamblea de Estados Unidos por Pastaza, 7 con 30 minutos. Regresamos enseguida, una pausa.